y este palo con este para no hay problema no sé de qué es ese palo no hay problema si se siembra el almendro y quebracho y no hay problema que se siembra el almendro ahí a la paz no pero pero miren ahorita no se mira lo que es nada ni dónde están sembrados los arbolitos los almendros y nada de eso pero primero dios ya pronto en unos meses o un año lo que sea pero vamos a ver estos palitos bien potente me da risa que está diciendo va de potente y venía venía el sapo y con todo y brazen se entropieza y un solo y el chistoso con spray ya mucho llevo ya llevo a la vez y yo guarde a ver la chiquita frente que tenemos no sé no sé no es el cerebro que tiene la inteligencia no que la frente ella es toda aquí en la frente chiquita los peligüeyes aquí en la frente tienen la fuerza este eso le encantan un peligüey te puede matar hasta un toro si es posible tanta fuerza tienen imagínate yo me parezco el peligüey no pero pero es que no creo también los peligüeyes tienen fuerza y los peligüeyes son así como los cabros mira mira anda a jugar con Pablito a ver que te peguen enfrentado no hombre no y no antes Camilo el de la Gladys el que había comprado la Gladys como era de mansito y toda la cosa y hoy se ha hecho súper rebelde lo acostumbraron si es cierto y lo malo que es y lo malo de andar o sea de ser bravo un animal pues que después no puedes acariciarlo y no puedes este convivir con él pues también ma el que se lo quiera robar primero tiene que hacer seguro también también igual que la vaca de Matri saliera Dios guarde como es brava el video que sacan el Paulito me va a llevar dice Dios guarde a ver fíjate que Pablito siempre ha sido bravo porque antes andaban sueltos así a los libres me acuerdo una vez cuando me fueron encerrada a la casa y no yo dormí hasta pues y cuando vine a ver Pablito a la pan ya estaba a la parte de la maca lo que se yo lo saqué pero el pequeño no era bravo imagínate que imagínate que estuvieras a dormir y te llegaran a poner y te encerraran una vaca ahí o una vaca o un toro pues a la vaca le tengo miedo y que no vos no tenés vaca pues bicha sí pero les tengo miedo o sea que sos rejera se dice yo las puedo llegar a acariciar pero después me da miedo o sea yo siento que me van a seguir y es que la paga paca no se han bravo ajá y que me estás enfocando en la frente no 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 los chivitos si hacen va como así a como que nos ponía uno para no es que una vez me siguió un toro se dice la chicle me estás enfocando en la frente y yo sabía que eso es no le notaba no le notaba que está haciéndole así dale dale no es que va a haber un hombre sin toro y mira vos y hasta dejé las zapatas de la escuela por ir corriendo no pero es que hay vaca ¿cuál es la diferencia? a la frente la abren de aquí el menú está en negra ¿de cuál? ahhh que es eso muchachas o la de la moda o la de la alza o la de la moda o la de la alza esos son son popos ormigas o qué ahhh ahhh es de abeja de abejita a ver si vamos a llegar a la sequia allá a la presa si porque mira allí van y faltan otros doce no la misión es llegar hasta allá jajaja a donde está Iván y yo me busqué a donde está Iván que trajimos ajá y faltan doce que fue a contar la de él el gordo melón que tiene esta con esos hoyos no me tiene un montón de raíces doce faltan creo yo doce las raíces de estas cosas creo que son no tiene un montón de raíces no las de guachimol son pobrecitos la de guachimol la de guachimol este va este viejo ay es cierto no ese es de espina cual ese ah es cierto va y es que lo malo es que hay que todavía hay troncones cuantas piedras vuela vuela una gran piedra aquí ve es cierto ay es cierto si no lo ah es que ahí va a ir otro si ah pues si tuvo suerte gordo si porque viene a agarrar el hoyo mas dificil ese que te viene en un litro si no puede ir trazo ah yo lo estoy viendo yo es que aquí si esta duro si ah ya nada me costaba abrir es que ya estaba mas bonita aquí pero hay bajo la piocha que con esto yo voy a hacer el hoy y que mas que todo eso es como para ir redondeando ajá mas que prefiero eso ajá y en cambio es que es que el gordo si vino afortunado el gordo si vino afortunado ahora si vino afortunado usted ahora con suerte con leche si si no ahora ve ajá si no me refería pues a que quede en la semana no o nada no esta bueno nada de ejercicio va ajá dos minutos no no es cierto gordo y usted ya no sigo dieta y ejercicio ya voy a empezar otra vez ah ahorita que salgo de vacaciones pero un tiempo donde si estuvo adelgazando montomba en un tiempo llegue a 190 bueno y ahora pesa 300 no todavía no ha llegado me falta un poquito ah yo no vine a hacer ejercicio ah ya no vengo a hacer ejercicio si ya no ni vos es que la comida sinceramente es bien rica y ay y con la comida rica pero en fin no osea antes pesaba 150 y desde que hice la dieta vale ya no vine a hacer ejercicio y como los tres tiempos normal si pero ya no subía así no si te ves normal fíjate que va este perdí las 15 libras y todo ajá y despues puse otro reto forever que era 130 llegue a las 130 pero obviamente deshidratada muchas felicidades no osea en la mañana en la mañana que me pesé ahora porque me fui a pesar a tu cuarto ajá ajá pero como ahí veo la pesa adentro y me pesa dale dale y sabes cuanto pesé ajá 134 osea no osea no ya cuando como va peso hasta 138 pesaba antes ajá 150 pesaba antes y hoy no paso de 138 es que hay un momento donde te estancas imagínate yo antes como me ponía de gordo yo no se engordando osea Marcela cuando vino plana a plana sin fregarla Marcela cuando vino ajá parecía un tambito de gas ajá no de verdad si ah así de los azulitos ajá pero ahora no ahora es normal osea te ves normal pues si no osea peso de eso no pero lo que pasa es que el hábito como es el ejercicio debe ser un hábito si todos los días osea si tienes tiempo pues hacer ajá por eso te digo que ya no estoy viniendo a hacer ejercicio pero no he subido si no pero esta bueno yo que en vez de engordar voy bajando ay dios imagínate gasa que gasa come las grandes barras de chocolate solo para subir de pez y gasa el metabolismo del gordo el metabolismo del gordo es bien rápido va si aquí el rápido quema la comida las calorías rápido se lo consume si a ver que es lo que ah? ah no mi pistola agua 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 ah si vamos a ir a ver allá que están haciendo los muchachos ay no lo bueno es que esto nos va a servir muchísimo para el futuro si porque mira imagínate yo estaba yendo los videos entre 3 desde donde andaba llamando ajá y juela y ahora como estas sembra bonito todo si es así ve la operada hay que tener cuidado hay donde sea que andes caminando que ha pasado mucha? como estamos? mi manito anda bien han hinchado el que? el de la boca? la boca? creo que post tema le han salido post tema no no es eso alguna cordial ay es cierto no le habrá picado alguna abeja o algo ella anda muy caliente estoy desesperando si anda como desesperado no si lo anda super hinchado si pobrecito será que le habrá picado alguna abeja o algo? ajá si porque si fuera serpiente de abeja se le ve feo si 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 ay pobrecito y abeja ya le hubiera pasado ajá si es mejor que lo lleve el veterinario aquí el de cada sucio que lo lleve pobrecito no es que es que es que ese ojo lo han hinchado o sea la mitad de la cara lo han hinchado y anda bien caliente si pobrecito es mejor que si lo lleven al veterinario pobrecito ¿a qué es el animal? no 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 como no no Sí, quizás alguna vez. Algún acrán o algo así. ¿Algún acrán? Algún acrán. ¿Algún acrán? Acrán. ¿Al acrán? ¿Al acrán o el acrán o animal venenoso o lo que sea? Ajá, exacto. No, pero sí sería bueno que lo lleven al veterinario. Sí, pobrecito. Es que también los animales, así como las plantas, hay que cuidar también los animalitos también. ¿Saludos? ¿Cómo que así son? Ajá, y más que todo los principales ahorita de los bichos, pues ahorita son los perritos, o sea, porque, sí, porque, o sea, también ellos se han convertido en bichos, pues, o sea, en cualquier misión, en cualquier salida que nosotros andamos haciendo, siempre andan ellos ahí con nosotros. Pues sí. Y es una lástima que, pues sí, al perrito le vaya a pasar algo así. No, claro, hay que cuidar a los animalitos. Sí, más que estos perritos también han tenido suerte porque sí han perdido varias veces y gracias a Dios los hemos encontrado. Sí, gracias a Dios no hay las personas que nos han encontrado. Ajá, también. No tenemos el mal corazón. Sí, no es que, o sea, rápido llaman o le mandan a decir a alguien de que tenemos que ir a traerlos o algo así. El seco siempre da la misión de ir, de andarlos a traer. Ya dos veces había perdido. Sí, la primera vez cuando estaban chiquitos. Yo me quiero inventar algo, ya que andan gordos aquí. Ajá. ¿De qué? Claro, algo que como que estemos todos. Ajá. Así y lo pasemos en medio y hagamos este juego. Ajá. Una vez lo hicimos en el 4, creo que para los 300.000. Ajá. Que vaya, él está en medio. Ajá. Y todos vamos a estar así con las manos. Ajá. Y le vamos a pegar. Y si él adivina quién le pegó, ese pasa al centro. Ajá. Pero tiene que ser lo más rápido a que él no vaya a notar. Ajá. Entonces para que él se quede así como viendo quién le pegó, ahí le pega al otro aquí, el otro allá, a modo que él no eche de ver quién es que le pega. Y si eche de ver que tres de un solo le pegan, los tres bajan al medio. Los tres. Sí. Pero tiene que ser con rapidez, así. A modo de que no sepa quién le pegan. Un ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo. Ajá. Vos ponerte detrás, yo vengo y te pego así, ve. Ajá, yo volteé a ver así. Y vos, vos, porque por ejemplo, vos vas a estar así, va. Ajá. Le pegas aquí, te que vuelves a quedar así, ve. Y más que anda con suerte, el papayito se agarra a un huevo donde hay peña. Más que si anda con suerte. Yo estaba pensando yo que le hiciera. Ajá. Ay, bella, está bueno. Vamos a dar un buen tiempo. Ya lo vamos a ir, lo vamos a ir, lo vamos a ir, lo vamos a curar. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Pero sí, sería bueno que vaya sobre el perrito. Sí, allá viene el coco. En este caso también sirve la ambulancia mucha. ¿Debería en el carrito? Sí, en el carrito, en la ambulancia. No se quiere levantar, nada de eso. Y es mejor que vayan a tener el carrito y... Dale, a trela. Pobrecito, es que está bien desesperado. Jovecito. Y el problema es que más se lo tocan, más se lo lastigen. Más se lastima, más se lastima. No, niño, ya. No, niño, un gordo. Ay, pobrecito. Qué legal. Un cero mal. ¡Ya! Más que anda bien sucio. Es que de allá vienen de allá. Dejada. Pueden ver que usted esté acariciando a ella porque ahí van ellos. Celoso. Aquí está mamá, y está la mona, mejor, que lo acaricen ahí. Venga, este campeón. Venga, este campeón. Ay, está burro. Eso, Julio. ¿Qué trae importante, hermano? Comida. Comida. Hermano, en el buen momento. ¿Y eso qué es? Pérese. Ajá, pero espéreme, me cuente en el siguiente video. Pérese. Vaya.